Desde que te fuiste baby, tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unía nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Que eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Sigo extrañando esa vibra por la noche y por el día ¿Cómo puedo sentir su energía? Aunque sea mil kilómetros de la mía Me pudo, me voy a hacer y tu sonrisa me hace ver Tu beso sabe la bien, sigo aquí soñando con tu piel Intenté olvidarte cuando me botaste, fue la que fallé Me extraño mirarte y llora y recordarte y ya no me hace bien Y se me hace tan difícil, olvidarte es tan difícil Eres todo lo que yo siempre busqué Desde que te fuiste baby, tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como un tsunami Cuando se unía nuestro cuerpo era arte Y hoy me muero por contarte Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? 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 Gracias por ver el video